¿Qué es lo peor que puede pasar si eliminas a todos los NPCs de Dark Souls? Prepárate para descubrir las consecuencias más aterradoras de tus acciones en los mundos de Dark Souls. Veremos lo que ocurre cuando decides cruzar la línea roja y enfrentarte a los NPCs que habitan este sombrío universo. ¿Te arriesgarás a perder valiosos aliados o desbloquear eventos inesperados? ¿Qué secretos ocultos se revelarán cuando tomes la decisión de jugar a tu manera? Acompáñame en esta aventura llena de suspensos y sorpresas mientras exploramos los rincones más oscuros de este título. Y ojo, ya que al final del vídeo os diré cuál es el NPC cuya muerte más te castiga en este juego, para que no la liéis y perdonéis la vida a ese personaje. Sin más dilación, ¡comenzamos! ¿Qué tal amigos? Espero que estéis genial y quiero comentaros que solamente en el Dark Souls original hay más de 50 NPCs, así que nos vamos a centrar en los más importantes porque si no podríamos estar hablando todo el día del tema. Y también quiero explicaros curiosidades de Dark Souls 2 y Dark Souls 3 que causan que se castigue mucho menos el hecho de matar NPCs en estos juegos que en el Dark Souls original. Y es que probablemente no sabías que en el Dark Souls 2, si matamos a un NPC, aparecerá una lápida en su ubicación original. Pero ojo, ya que la aparición de esta lápida no es inmediata y puede llevar un rato que aparezca. Es más, pueden ser necesarias varias horas de juego dependiendo de cuántos NPCs hayamos masacrado. Y también debéis saber que si matáis varios NPCs, las lápidas aparecerán en el orden de su muerte. Así pues, en este juego los jugadores pueden visitar lápidas y pagar almas para resucitar a los NPCs como fantasmas. Y estos fantasmas proporcionan las mismas funciones que cuando están vivos, pero cuidado, ya que si morimos después de revivir un NPC habrá que volver a pasar por caja y pagar para resucitar al personaje nuevamente. Y en cuanto a Dark Souls 3, si matamos NPCs importantes, estos nos dejarán sus cenizas para que podamos comprar a otros personajes los objetos que deportaban. Pero aquí no acaba la cosa, ya que algunos NPCs importantes del santuario de enlace resucitarán si les damos matarile. Eso sí, el herrero André estará muy cabreado y salvo que perdonemos los pecados con la estatua de Belka, no nos hará ni p***o caso. Y otra curiosidad es que un NPC tan importante como Rosaria, que te ayuda a cambiar las estadísticas del juego, aunque puede morir y la pueden matar, esto no tiene consecuencias, ya que aún muerta podemos especializar a nuestro personaje y cambiar su apariencia. Dicho todo esto, en Dark Souls 2 y en Dark Souls 3 es una faena matar a los NPCs, pero sin duda no es tan grave como en Dark Souls, como vais a ver a continuación. Perfecto amigos, quiero hablaros primero de André de Astora, un herrero que reside en el antiguo edificio de la iglesia de la parroquia de los no muertos. Este herrero es uno de los personajes más importantes del juego, que sirve para mejorar las armas en el camino físico y de la fe. Si nos enfrentamos a él pasará algo curioso. Tendremos que luchar en un combate de pressing catch y si conseguimos vencer a este poderoso enemigo, éste nos soltará humanidad, un martillo de herrero y el carísimo emblema de artorias que es necesario para acabar la aventura. Pero amigos, a cambio de todo esto perderemos la posibilidad de mejorar el arma en modo normal, que es una de las mejores formas de mejorar las armas, así que prácticamente estaremos condenados a reiniciar la partida. Otro herrero del que quería hablaros es el herrero gigante que está en la catedral de Anor Londo, y éste está especializado en la elaboración de armas únicas con almas de jefes. No me parece tan importante como el herrero André, pero hay que reconocer que nos vende materiales súper útiles y no merece la pena matarle. Pero si optamos por darle matarile, obtendremos el martillo gigante de herrero, que es un arma única, bastante chula para un hábil de Thor y también si queremos jugar con nivel 1. Cuando se potencie le damos dos borrazos y ya está, y nos curamos en su cara. Y el herrero más desconocido de Dark Souls, que quizás no lo conocéis, es VAMOS, un herrero esquelético que reside en las catacumbas. Y la especialidad de este esqueletito es mejorar las armas en los modos relacionados con el fuego. Sin duda no merece la pena vencerle, pero si lo hacemos obtendremos el martillo de VAMOS, el yelmo real y perderemos la oportunidad de mejorar las armas en el modo comentado. Ahora quiero hablaros de Griggs de Vingen, el maestro hechicero que liberamos de una encerrona en el burgo de los no muertos. Este NPC es súper vital si queremos hacer una build de mago. Si lo matamos obtendremos unas pocas almas, algo de humanidad, el hechizo silencio y el anillo de emblema de dragón dormido, pero perderemos la opción de comprar hechizos súper útiles y un anillo que aumente el daño de la magia que es vital. Ya vais a ver cómo somos súper súper poderosos. Atentos, un golpe y le quitamos casi la mitad de la vida y de dos golpes más pues muere súper rápido. Os diría que es más importante no matar a Griggs que aniquilar a Gran Sombrero Logan, que es el hechicero más poderoso de todo Lordra. Es más, como acabemos con Logan al comienzo del juego, en la fortaleza de Xeno, en el santuario de enlace no nos soltará ningún objeto y no tendremos beneficio. Pero si lo hacemos más adelante podremos obtener su armadura, lo que es lo mismo, su gran sombrero, el catalizador de cristalización de estaño que es súper útil y también un hechizo de aliento de dragón. Amigos, amigos, ahora quiero hablaros del personaje que ha inspirado este canal, Laurentius del Gran Pantano, el maestro piromántico de Dark Souls. Un personaje al que no merece la pena darle matarile porque nos puede mejorar la magia piromántica y vendernos piromancias muy útiles, pero que es súper fácil que se vuelva loco y tengamos que acabar con él. Esto ocurre después de visitar a la hermana de Kelak y obtener una de las piromancias del caos, que resulta que a Laurentius le causa gran curiosidad y como le contemos el secreto de que la hemos conseguido en el pantano, se irá a ese lugar y se volverá hostil. Y entonces le tendremos que vencer sí o sí. Hablando de pirománticos, la piromántica más importante de Dark Souls o la más poderosa es Kelana Dizalib, una de las hijas de la bruja Dizalib, conocida por ser la madre de las piromancias. Si hablamos con ella varias veces nos pedirá que liberemos a su madre y a sus hermanas del lecho del caos y después de realizar esta misión nos dará una gran piromancia poderosísima. Aparte de esto, esta señorita nos mejora las piromancias al máximo y también nos vende unas piromancias muy útiles, así que no merece la pena acabar con ella. Ahora quiero plantearos una pregunta bastante curiosa. ¿Qué ocurre si matamos a la princesa Dash de Olacil justo cuando la liberamos del golem amarillo que la encierra? Pensad amigos, nos impide esto jugar el DLC Artorias del Abismo. Recordad que después de liberar a esta señorita podemos hablar con ella y de alguna forma este NPC es el que nos anima a irnos a la zona del DLC a vencer a Manus. Tranquilos amigos, no es necesario que consultéis la wikipedia ya que podemos vencerla y esto va a impedir que le compremos ciertos hechizos, pero vamos a seguir siendo capaces de jugar el DLC del juego. Otra duda que os quiero preguntar es que ocurre si golpeamos muchísimo a la serpiente Fran. Os recuerdo que este NPC nos vende ítems y también nos transporta hasta la vasija del señor, así que podría ser que si la matamos nos quedásemos bloqueados en el juego. Pues no amigos, también From ha pensado en esto y a pesar de que le demos una buena golpiza y desaparezca, nos podemos tirar al agujero en el que está la serpiente y acceder de esta forma a la zona de la vasija del señor. Amigos, amigos, llegó el momento de hablar de Solair, el gran amigo del juego, el NPC más fuerte de todo Dark Souls y sin duda alguna una ayuda importantísima si le invocamos en los combates contra distintos enemigos. Es un auténtico titán capaz de enfrentarse a jefes el solo. Solair es un auténtico tan que demuestra que es uno de los mejores, si no el mejor NPC del juego y le remata con un rayo. Está un fail Solair. Lo curioso es que si acabamos con este bondadoso personaje obtendremos 1500 almas, que es poquísimo, 2 de humanidad y también obtendremos su arma y armadura, que es bastante chula. Sin duda alguna lo peor va a ser no poder invocar a este personaje tan poderoso a lo largo del juego, pero curiosamente cometer esta traición no afectará a la posición del jugador en el pacto guerrero de la luz solar. Otros NPCs que hay que pensar si es bueno matarlos o no, si estáis a punto de pasaros el juego, sí que es bueno matarlos, son las guardianas de fuego. ¿Y por qué lo digo? Pues porque con las almas de estas guardianas podemos mejorar nuestros frascos estus para que esto nos cure más vida. Pero claro, todo tiene un precio y a veces matar a algunas guardianas de fuego nos impide avanzar en sus juramentos. Por ejemplo tenemos el pacto del caos y si matamos a la hermana del caos no podremos obtener piromancias poderosas ni tampoco desbloquear un atajo que nos va a llevar al corazón de Izalith perdida. Otro NPC muy curioso al que podemos matar y cuya muerte tiene consecuencias es la princesa Gwynevere. Y es que esta señorita es una ilusión creada por Gwyndolin y si la destruimos desaparecerá el sol de Anor Londo, cambiará todo el escenario, aparecerán nuevos NPCs hostiles y podremos acceder al combate contra Gwyndolin. Pero aquí no acaba la cosa, ya que a partir de este momento seremos enemigos del pacto luna oscura y nos invadirán todos los jugadores que estén aliados con este pacto. La vida en Anor Londo se complicará bastante. Un NPC importantísimo del DLC de Dark Souls es Ciaran, una señorita compañera de Orstenizmod, que tuvo una relación picantona con Artorias y que tiene una armadura y unas armas que lo petan. Y curiosamente en este caso lo bueno es vencerla y matarla de forma traicionera, porque de esta forma podremos conseguir sus armas y armaduras que son geniales. Vamos a ser un poco crueles y lo que nos conviene según el juego es matarla. Y uno de los compañeros de Ciaran es Kouge el Herrero, uno de los comerciantes más accesibles del juego una vez que lo hemos desbloqueado, ya que se encuentra a menos de un minuto a pie de la hoguera de Olacil, no tiene enemigos por medio y vende objetos súper útiles a tarifas reducidas. Pero aquí no acaba la cosa, y es que como se nos ocurra vencer a este poderoso luchador de pressing catch y lo hagamos antes de que le dispare al dragón calámez, estaremos fastidiados, porque eso significará que el dragón no va a bajar al suelo y o bien utilizamos un arco para matarla a distancia o estaremos fastidiados. No podremos luchar contra este enemigo en tierra y lo más probable es que no podamos vencerlo. Él va a estar volando por el aire y no vamos a poder más hacerle nada más que comernos su daño, que quizás me mate. Pero si conseguimos darle matarile a este poderoso NPC, ya os digo que es bastante duro, obtendremos 20.000 almas, su set de armadura que es bastante potente y el gran arco de golf, que también lo podemos conseguir de manera normal. Perfecto amigos, visto todo esto, ¿qué es lo peor que puede pasar si matas a todos los NPCs de Dark Souls? O mejor dicho, ¿cuál es el NPC al que hemos de respetar la vida porque si no las vamos a pasar canutas? Yo lo tengo bastante claro, para mí es el herrero Andrés de la parroquia de los no muertos, que es el NPC más importante para mejorar nuestras armas. Decidme en comentarios vuestra opinión al respecto y nos vemos en futuros vídeos. Os dejo otro en la pantalla y hasta luego.